Hola Géminis, ¿cómo están a todos los chicos y chicas? Esta es su lectura, bonus para agosto 2020. Puede ser que esto resuene o no con ustedes. Si es que no lo hace, revisa tu signo lunar, tu Venus o tu ascendente. Eso te puede ayudar a tener otra visión de las cosas. Para el día de hoy el péndulo me pide que sea una lectura sobre el amor. Entonces vamos a revisar qué es lo que está pasando en tu vida amorosa. Espero que esto te dé claridad. Vamos a estar hablando sobre dos personas o dos energías acá. Generalmente a ustedes los pongo desde este lado de la izquierda y a su pareja desde el lado derecho. Sin embargo, las energías se pueden intercambiar y puede ser que tú sientas que la otra persona eres tú o cuando estoy hablando de ti realmente sientas que es la energía de la otra persona. Eso también puede pasar porque es una lectura general. Entonces te invito a estar abierto, abierta a que estas energías pueden ser intercambiables. Bueno, bienvenidos a todos, a todas. Les mando un abrazo gigante. Vamos a revisar qué está pasando aquí, ¿ok? En primera instancia tenemos dos personas que están enamoradas. Me salen los enamorados del principio de la lectura. Eso es una unión romántica, ¿ok? Acá esta unión probablemente es lo que ustedes dos tienen en la cabeza o ese cariño que ambos dos se tienen también, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Por tu lado está la estrella, están tus esperanzas puestas en esta relación. ¿Qué es lo que pasa? Que yo te veo actuando para otro lado. Con la carta de la estrella, de cierta forma me está mostrando que tú estás nutriendo tu lago acá, pero me lo muestra que es para tu lado personal y a esta persona no le estás invirtiendo el tiempo que le inviertes en tus cosas personales, ¿ok? Entonces tu vida personal se nutre mucho más que tu vida de pareja, ¿ok? Y probablemente aquí está el desbalance que pasa porque con el page de bastos al revés me está hablando de una pérdida de confianza o es como el daño de esta relación que supuestamente algo en el que se podían confiar los unos a los otros no es tan así, ¿ok? Acá por la parte de esta otra persona también tiene un sentido de traición, de sentirse traicionado. Probablemente por quizás esta falta de cariño, esta falta de expresión de cariño más que el cariño en sí. Quizás esta persona está esperando que tú te comuniques más con él acerca de lo que piensas, acerca de lo que sientes, ¿ok? Esta a ti te da el sentido de desesperanza, el sentido de hoy, ¿qué fue lo que pasó? Como que hay algo de aquí que es lo que me perdí, me perdí en esto, me perdí con lo que estaba pasando, así como que no me di cuenta y fue como, ¿qué pasó? Me explico. Entonces tú también te quieres mover acá de ese espacio emocional donde estas aguas turbias con las que tú estás viviendo, estás experienciando esta relación, te gustaría moverte hacia adelante, ¿ok? Esto te lleva un poquito de pena, te mueves desde ahí, te mueves desde, oh, bueno, no entiendo qué pasó, entonces ahora me tengo que mover, ¿ok? Acá es la oferta que se perdió, esto es por parte de tu persona, es esa oferta de estabilidad emocional, esa falta o esa pérdida de la relación que ustedes pudieron haber tenido. Sin embargo, esta persona aquí está enfocándose en su trabajo, está enfocándose en lo suyo, le cuesta mucho, probablemente no está viendo muchos resultados, yo creo que es porque la cabeza está teniendo lo que pasó aquí, ¿ok? Pero es como que lo tiene en la cabeza, pero sin embargo se mueve en el día a día y hace lo que tiene que hacer y como que pretendiendo que no le pasa nada y bueno, qué sé yo, un poquito por ahí, un poquito por ahí me dice, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Que tú tienes ese sentido de que todo comenzó porque tú querías como enfocarte en ti mismo, ¿ok? Sin embargo después te das cuenta de lo que pasa, te dice que, tú dices como que actuaste como un idiota, dice que nunca lo podrías traicionar, nunca poder traicionar a esta persona, te gustaría disculparte y hacerla feliz, o hacerlo feliz, ¿ok? Te gustaría también decirle cómo te sientes, pero hay un poco de miedo acá, probablemente un poco de susto de saber, o sea, de decir cómo va a reaccionar esta persona, todo esto también tiene que ver con sanar tus propios traumas del pasado y pedirle a esta persona que lo considere, que reevalúe estar contigo, y que con ese 6 de espadas, con ese 6 de espadas, te gustaría volver a tener la relación que ustedes dos tenían antes, ¿ok? Esta persona realmente piensa que eres atractiva, que le gustaste mucho, está cerca de la carta de los enamorados, lo que me indica que esta persona te aprecia y te encuentra muy atractiva, sin embargo, hay alguien aquí que se quedó en silencio, o sea, estuvo él o esa persona, se quedaron en silencio, esta persona está pasando por pensamientos muy obsesivos, probablemente es la razón de por qué no se pueden concentrar en su trabajo, esta persona está pensando que no se merecían lo que se pasó, probablemente también le gustaría o tiene la intención de arreglar las cosas, sin embargo, está enfocado en otras cosas, está probablemente un poco molesto, enojado, porque siente que tú no has estado ahí para él o para ella, de la forma en la que esta persona lo tenía presupuestado, y esto tiene que ver con la carta de la traición, y esta fuerza, o esta necesidad que esta persona te propone, así como, oye, bueno, te necesito, necesito estar contigo, o estoy pasando por esto y quizá no se siente escuchado, te pide que por favor se aprendan a comunicar mejor, de una mejor forma, desde aquí espero que esto te ayude un poco, que te dé un poquito más de claridad, te voy a tirar unos par de consejos más, a ver qué tienen las cartas, consejos para decirnos con esta situación, hay que sanar muchas cosas aquí, hay que detenerse y evaluarse a sí mismo, ver qué está pasando, ver cómo fue lo que yo entregué en esta relación, o lo que no, lo que esta persona también entregó, evaluar la relación de una forma un poco más objetiva, y ver desde ahí cómo puedo mejorar las cosas, si es que esto le está haciendo sentido, chicos, chicas, déjenmelo en los comentarios, me gustaría saber qué está pasando ahí con ustedes, si es que esto les ayuda un poquito, bueno, ahora vamos a revisar los últimos consejos, recuerden que esto queda en nuestro IGTV, también va a estar el video en nuestro YouTube, vamos a ver qué está pasando aquí, ok, dice, sanate primero a ti mismo, esta es la forma en la que das la mejor versión de ti mismo, de ti misma a las personas que amas, esto tiene que ver con tu sanación personal, enfocarte en qué fue lo que pudo haber hecho yo, qué es lo que yo puedo sanar, ok, dice, yo no estoy aquí para cumplir tus expectativas, ni tú estás aquí para cumplir las mías, dejo ir aquello que no me pertenece, ok, también dice, aprendemos del contraste y de las situaciones que no nos gustan, así nos conocemos mejor y nos dirigimos a lo que sí nos sirve, también, dice, tu realidad externa es equivalente a tu realidad interna, cultívate internamente para manifestar la vida que quieres, te están hablando de mucho trabajo personal, te hablan también de entregarte a esta experiencia y disfrutar, y disfrutar esto de conocerte, disfrutar esto de sanar, aunque duela un poco entender que es parte del proceso y crecer desde ahí, entregarse mejor desde ahí, Géminis, sé que se ve quizá un poco complicado en este momento, pero es el viaje que me dice en el 6 de espadas, que tú tienes que emprender a conocerte a ti mismo, a conocerte a ti misma, a evaluarte, a tener un espacio contigo mismo, contigo misma, para entregarte mejor a tus relaciones interpersonales, ok, Géminis, como te digo, déjame en los comentarios, te mando un beso, te mando muchos cariños, que tengas un muy lindo día, espero que esto te haga sentido, que te ayude, y eso, te deseo lo mejor, un buen día, Géminis. ¡Géminis!